de tu personal relatable experiencia y memorias de desolación en el salvaje las patas chuecas los ojos discos hijo de puta ma lord nexus y tú no dice que no mames la pinche 4090 va a llegar a valer 3000 dólares apenas se agoten wey no no si hay esto si esto 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 a ver full screen on full screen on gracias a la memoria por tu chingadera todo en ultra por favor todo en ultra por favor todo en ultra tengo una 3080 ti ahorita todo en ultra por favor todo en ultra no mejor no chacallon dice que pinches sueños guajiros a la verga ya deja la mota wey que te pone bien pendejo cara llorando de risa llorando de risa cara recopiéndose de la risa pinche perro pendejo puto pata chuega de mierda de seguro la verga la tienes chiquita chueca y podrida ahora si vas a valer madres que voy a adopciar valiste verga se me vio mi que hay me salté la cinemática hay me salté la cinemática wey hay de haber otra vez wey otra vez desde el principio porque quiero ver la historia i wanna see the story i wanna see the story blen canada a ver espera voy a hacer la naca esa de triturar las sobras de las papitas y que todo caiga a mi boca a ver espérame a ver de que trata o que muy a menudo somos guiados por de montas por devoción no un bond un lazo que jala nuestros caminos y cuando te encuentras a ti mismo y cuando te encuentras solo el el que tan lejos para acarrear lo si a ver espera todavía quedo quedo papitas trituradas déjenme me las empino pende sentirse bien pende no mames si va bien lagueado verdad va bien lagueado no va bien lagueado no espera como que si se ve bien en pedazos mmm ash odio no poder jugar nada nada en 4k porque el pinche obs de mierda porque el pinche obs verguero de mierda se traba la verga ay soy el obs y no aguanto nada ay me siento en cien mil vergas pero no aguanto un juego en 4k ay que 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 hey yo nomas me acuerdo que había una parte donde llegabas a una casa y eso es lo mas lejos que he llegado oye y porque este pendejo se va grabando porque va todo el pinche camino grabando ridículo yo cuando me bajo al ox no me voy grabando holy word como guay si grabando guay si graben grabe irin yo wata op es streamer pendejo a a a es bloguero a 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 á a a a a a a a p at a chueca o porque se mueve la cámara así Hijo de puta madre Pendejo Pendejo ¡Ay! ¿Qué es ese sonido? ¡Ay! Tiene 32 Tiene 32 de RAM ¡Sí va fluido! En 4K va fluido Pero es el OBS que lo transmite Lagueado En mi compu yo lo veo más fluido que su putísima verga En el OBS Se transmite lagueado Lagueado Mi compu no tiene ningún problema Days 911 Dice que Oye Alucin, acabate ese juego ya Para que por fin venga la calidad Chat modo plátano Activado plátano 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 Ey, no quiero estar Ve el ridículo ¿No tiene mano o qué? ¿No tiene mano o qué? What the fuck? Ey, no quiero estar batallando ¿Dónde encuentras la flashlight? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No se permanece la flashlight No se permanece la flashlight No se permanece la flashlight ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está la flashlight? ¿Son balas? Ah, son puros ¿Dónde está la flashlight? En el sillón, güey ¿De dónde? ¿Qué fue eso? Yo, what happened? What happened here? What happened? ¿Dónde está la flashlight? Ya, güey No quiero estar batallando, por favor ¿Dónde está la flashlight? ¿Dónde está la flashlight? ¿Dónde está la flashlight? ¿Dónde está la flashlight? Yeah, you're a pendejo Ya, ayúdenme No quiero estar batallando Quiero ir en fire Ah Ah, no Ah, si suma así Va Ahí Mejor Ey, prendan la luz ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿O qué vergas tengo que hacer? Oh, man Ah, pinche ciegos Abajo, al lado de las escaleras Había un dibujo Ah, neta, güey Ey, banda Este güey Tiene ojo Visión de halcón, güey Mira No mames Neta, güey Había un pinche dibujo A un lado de las escaleras, güey Es que cuando entré Lo primero que vi, güey Fue todo eso Todo eso Pero nunca vi acá, güey Nunca vi nada de esto de aquí, güey No sé cómo No lo pude ver, güey Gracias Gracias Güey Es que en cuanto entras Te fijas en todo esto Así, así Pero nunca podrías voltear para acá, ¿verdad? Nunca se me ocurrió Pendejo Pendejo Hola Hola Sí 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 En la mesa del cuarto de abajo 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 En la En la mesa del cuarto de abajo 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 Ah Eh Lo no Honrando la vida De Bed Heier Flayer ¿Qué verga es esa letra? Bed Leier Flayer Heier Hay, no vi Mexicano dice que Ya güey, no mames Ya quítalo La última vez que pusiste un juego Spop y me mie bien culero Ah Ya quítalo con piel No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ah No te puedo agradecer lo suficiente Por haber venido desde Tan lejos Para ayudarme Ah Ha sido un camino muy difícil Tratar de vender Este lugar viejo Desearía Desearía Haber Haberte Haberte Consultado O lo que sea A ti Pronto No tienes idea De lo feliz que estoy Que estaré una vez Que deje todo esto Detrás de mí Te amo siempre Kate Si pero Y el flashlight Si pero Si pero Y el flashlight Si 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 Simón Simón Pero Y el flashlight Y el flashlight Si pero Y el flashlight En la pinche estantería Del lado En las escaleras Ah Mucho texto Yo no veo nada Yo no veo nada En el garaje ¿Cuál garaje Alucin? Hay un garaje Ah Guadale No lo había visto Cuates Lol 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 No pues igual No hay nada A la verga Vete a la verga Mamón No hay nada Pura pérdida De tiempo What? Busca Cerca del Techo Blanco Oigo Cerca del Techo Blanco Cerca What? Cerca del Techo Blanco What? What? No tiene visión Nocturna La cámara No wey Lo estoy aplastando A todo y nada Hay que coraje Y ahora Y ahora ¿Qué? 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 Troleado ¿Qué? Troleado ¿Con qué? Es al lado De la cocina ¿Qué es eso de allá? Es al lado De la cocina ¿Dónde? Aquí Mamón Ah No había visto Acá Mira Ah Pues vete a la verga Güey Está bien Pues vete a la verga Güey Puto camino Escondido ¿Quién Vergas Lo va a ver? Pinche Diseño Culero Diseño Culerón De mapa Güey No hombre Se pasaron De verga Güey Se pasaron De verga Neta ¿Qué diseño Tan culerón? ¿Qué diseño Tan mierda Güey Es que ¿Quién Vergas Va a voltear Así Mamón O sea Mira Mira Te lo voy a recrear Mira Watchas Entras así Y no se ve Güey No se ve Ni vergas Yo no voy a entrar así Güey Porque mira Allá hay una pared Y yo digo Bueno Mira Hay una pared Bueno ¿De qué vale Voltear? Mira ¿Ves? ¿Ves? Puras Putas Pendejas Diseño Culero De mapa Diseño Culerón Güey ¿Qué es esa mamada? Oigan Pues ya Escondan Todo a la verga ¿No? Si quieren Que batallemos Así Pendejos Ay Qué mello ¿Hero? Mello 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 Ay Mi baño What? Literalmente mi baño What the fuck No más falta que esté tapado Dice que Que si Uriel Que tienes 10 metros cuadrados De casa Duh Pues claro Hija su pinche madre Nomás voy a estar como Pendejo aquí ¿Por qué no puede ser De esos juegos Que te agarran la mano De principio a fin? 2077 Dice que Que mello Uri quita eso Porque ya se me salió La poposilla Ay Otra vez Estar como Pendejo Aquí buscando Sabra Su puta Verga Que Pinche juego Pendejo ¿Qué? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué busco? What am I looking for? Dice que Como la ven con este chango Que no va a saber Qué hacer Se va a arder Y lo va a quitar Cara revolviéndose De la risa Cara revolviéndose De la risa 734 Estaba pensando Sergiamente En quitarlo Pero así Sergiamente No había visto Todo esto Güey ¿Qué es eso? Figuras culeras Hechas con latas What the fuck ¿No se puede abrir? Ah Oh what the Pinche ardiel Oye Pues es que Putos juegos ¿Por qué no te agarran De la mano A la verga? Uy güey Uy No hay nadie Hello Hello Un bloqueado Yo pero con dibujos Del cabezuco Así Obsesionado Con el cabezuco Me voy por allá Sí ¿No? Que agarre Hey déjala Oye rufián Déjala ¿Qué te pasa Cretino? Yo defenderé A la dama Madre 2077 Dice que Fury no volties Hacia atrás Este el niño Del Oxomodo Coger un corre Sí No lo veo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Hey Vieron que se Vieron que como que Se laggeó acá Hey déjala ¿Qué? Mi personaje es mujer Ah Juego arruinado Juego arruinado Juego arruinado Juego arruinado Juego arruinado Juego arruinado Hombre No se ve una puta Birri Ah 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 Ya me acordé Que aquí me había quedado Güey ¿Y por qué dice Blue Isle Studios Orgullosamente presentas? Ay No seas mamón Es una versión Mejorada Del Slender Esta parte No way No fucking way Oh Please baby Please baby Don't do this to me Un pito Ah Oh Don't do this to me Baby Oh my god Don't do this to me Don't do this to me A la verga Si es cierto Va como un FPS Güey Ay Perdón No se que tiene Ay No Pinche Ay No Perdón Que vaya todo Lagueado Mi gente Ay Ay No 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 Perdón Ay La neta No se que pedo Güey Ay Pinche Jodo Pitero Verguero Miado Culero Pinche Jodo Mal optimizado Hecho Con las putas Patas A la verga Ah 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 Va mejor Mi Alcatel No la chingues Ey Shut up Dude Voy a pasar Esta parte Enverguiza Para ya ir Al siguiente Nivel No se que pedo Güey No se porque Se ve tan Lagueado La verga Pinche Ove Ese Verguero Ah Ay What the Fuck Ah 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 Ya Ya Shut up Shut up Shut up Shut up Shut up Shut up Ya me perdí, ya me perdí, ya me perdí, ya me perdí Se ve más berriguero Oh man Oh man, please baby, please, please Oh man No voltees perra, no voltees pendejo No voltees a la verga, no voltees, what the fuck Perdón que se vea la guiada hasta su putísima verga, mi luz Tu puta madre 2077 dice que Dile a tu mamá que te eche un hechizo de protección LOL No sería mala idea Vete a la verga, esto sí está espupi, güey No se ve a la verga ¿Dónde esta esa verga? где está esa pinche puta? ¡Ay! ¡El Splendor! ¡Ay! ¡Qué mea! No hay un pinche mapa o algo así No hay un pinche mapa a la verga o algo así, güey No quiero andar como pendejo ¡Ay! ¡Cómo me caga! Que no sean lineales, güey Los pinches juegos acá ¡Me caga, güey! ¡Cómo me caga! Que no sean lineales estas vergas, güey ¡Soy boomer! ¡Soy boomer! ¡No le entiendo! ¡No quiero andar como pendejo, güey! ¡Pinche gente! ¡Les vale verga! ¡Los que no le sabemos! ¡Ni sepa dónde es! ¡Ya me está dando hueva a buscar todas las páginas! ¡Ya me está dando una hueva bien pasada de burger! ¡Andar caminando como pendejo hasta encontrar las páginas! ¡No lo está! ¡Uy! ¡Opa! ¡Opa! ¡No te dice que! ¡Aaaaaaah! ¡Es el espermán! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Tres de... ¡Tres de ocho! ¡Tres de ocho! ¡Sí! ¡Aaaaaaah! ¡Tres de ocho! ¡Tres de ocho! ¡Vete a la verga! ¡Como que tres de ocho! ¡Son un chingo! ¡Qué hueva! ¡Tres de ocho! ¡Tres de ocho! ¡Oh my God! ¿Dónde está esta p***? ¿Dónde está esta p***? ¡Aaaaaaah! 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 ¡Ay! ¡Qué p***o! ¡No corre! ¡Aaaaaaah! 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 saludos saludos pensando seriamente en quitarlo porque qué huevo andar como pendejo bosque bosque soy el pinche slender man sí si sos si sos 4 de 8 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 el esplender estoy seguro que me salte una página aquí oye eso de allá a no son piedras estoy seguro que me salte una página que se que es spoiler alert al final del juego slender man se acerca a la cámara y dice yo soy el slender man y luego muestra su fundillito m m m m m fundillito ahora saboreando comida cara saboreando comida cara saboreando Ya, ya, pendejo Mamé, mamé Mamé, mamé Mamé ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, chinga tu madre ¿Qué, güey? Yo no voy a andar como pendejo Ahí dando vueltas, güey A mí dime dónde están, pinche juego Pendejo estúpido, güey Pinche juego de puta hueva La verga, ay, soy joto Y me gusta andar dando vueltas como pendejo Ay, gracias Gracias, Blue Games Ay, gracias por tenerme como pendejo Dando vueltas, ay, ay, soy pendejo Y gay Soy pendejo y me gusta mucho Disfruto mucho tener que entretener Y no poder por estar dando vueltas Ay, me gusta mucho la verga Me gusta Me gusta la verga Porque me gusta andar como pendejo Dando vueltas En vez de ir de punto A a punto B Porque estoy bien pendejo Nameless7402 dice que Y dime que tú harías Si te persigue un negro en plena cobardía ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Ah, qué pendejo Allá estaba ¿Tú qué harías? Último intento, güey Porque la neta No pienso estar dando vueltas como babose Como pendejo Como pendeje Gracias por la 1 caja Luxier Yo la verdad A mí la verdad No me gusta andar como güey Ahí caminando A lo A lo baboso Sin saber qué pedo ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Ay Ay, me sacó un pedo Cuando el Slender se tiró un pedo Así suena Ay Ay, güey ¿A poco puedes concentrar la luz? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Ah, mira qué pendejo Aquí estaba ¿Tú qué harías? Ya cállate Perdón Sorry ¿Dónde? ¿Dónde? Ah ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Ahí lo hago Ahí lo hago Ya cállate A ti no te sale ¿Cómo es que no? No lo estoy viendo What the fuck What the fuck I'm not even watching Stop 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 ¿Tú qué harías? Ay, güey ¿Esta verga? ¿Tú qué harías? Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno por copión ¿Tú qué harías? ¿Y tú qué harías? ¿Qué tal? ¿Tú qué harías? Cóllele 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 ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Dónde está la pichipagina? No quiero perder el tiempo ¿Dónde está la pichipagina? ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Y? Ay ¿Cómo chinga Mi compañera Aquí ¿Cómo chinga? Puro querer Llamar la atención A la verga ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Ay, ay ¿Tú qué harías? ¿Qué hay allá, güey? ¿Tú qué harías? Me sacó un pedo Ah, espera Por aquí había un bote, güey Uriel en enero Le fui infiel a mi ex Por chacón Nunca me vi con nadie Ni hice nada Y me arrepiento De lo que hice Todos los días Me levanto llorando Porque me carcome la mente Y ya no sé qué hacer De cara de gato llorando Pues muérdase un huevo Y tome responsabilidad, güey Dile Dile Toma responsabilidad Yovani Díaz dice que Pongan Doom Day De EBF Doom, ¿no? ¿Cómo chinga ese, güey? El Slender No el que mandó la carta Oh, sí, cierto Compra cajas, güey No, 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 no Mejor consejo Compra cajas ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Mátate, güey No, no, no puedo encontrar La página ¿Cómo matarme? ¿Cómo me voy a matar así? Chinga, madre Ya ni sé qué pedo Ya ni sé dónde ando A ver ¿Qué? No momos Oh, that's boring Chiste soprano Chiste soprano ¿Cuál? ¿Cuál es el colmo de un italiano? Que no le digan Que no Que Que dice Bambino Y la gente le entiende Pan Bimbo Que 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 el El güey dice Bambino Y la gente le entiende Pan Bimbo Ay, me voy Cómo chinga Cómo chinga Válgame La grandísima Puta verga Puro estar chingue Oye, güey Si es cierto Que tú tienes La mejor PC De la OneCoin Bueno, yo digo Que el besuco Tiene una mejor Y le va a más De 100 FPS Cara Revolviéndose de la Revolviéndose de la Tris La sonrisa Molina Molina Plátano Cara Saboreando comida Me faltan dos páginas No quiero hacer todo otra vez Qué puta hueva Chico mal hecho A la verga Chico verguero Mierda Puto Ay, cómo chinga Ya en vez de dar miedo Solo me irrita Este pendejo Ya Cómo chingas A la verga No hay un puto mapa Para saber Ay, no Nomás estoy dando vueltas Is there a fucking map Is there a fucking map Around A fucking map ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Cómo chinga Cómo chinga ¿Tú qué harías? ¿Ya vine aquí? Ay, me falta una mamón Una Una Ya Ya, verga Estoy huyendo Estoy huyendo Ya Ya Ya, pendejo Ya Chingado ¿Dónde está esa última puta página, güey? ¿Alguien sabe dónde me puede faltar? Posiblemente ¿Tú qué harías? La de la casa ¿Cuál casa? ¿Cuál casa? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ay, no Puro estar Cague y cague el puto palo Cómo chinga Mi compa ¿Cuál pinche casa? La verga Ay, no Esta de acá No creo Esa ya la chequé Ay, su putísima verga Güey, nomás estoy dando vueltas Ah, ¿dónde está la última puta página? ¿Dónde está la pinche página? Por favor Por favor Por favor Por favor Llámame Llámame Porque estoy bien pendejo Ay, no Pinche juego Pendejo Te odio Pinche juego Te odio A la verga Te odio Te odio La última pinche página Por favor Por favor Por favor ¿Dónde está la página? Pinche juego Verguero Fucking Verguero Juego Bro Like This shit Sucks Shit Fucking Sucks Oye del burlo, ponle pausa wey, busquen gogles, cri cri, porque están poniendo cri cri, pa donde? Le voy a dar para acá a ver si de pura casualidad le encuentro algo que no haya visto. Where the actual fuck is this shit? Está atrás, está atrás, donde atrás, donde atrás, ah espera, no soy la víctima pero la mente me carcome y ya no se que hacer es raro estar tranquilo y de la nada empezar a llorar, me arrepiento pero mas de no amarla antes cara de gato llorando voy al chico. Ay no puedes decir algo lol, no pueden poner cosas lol en vez de ese tipo de cosas, edit triste el bar sirso, pueden por favor en vez de deprimir el puto stream y poner sus cosas edit bar sirso triste, pueden por favor nomas poner cosas lol acá o no se. Wey creo que ya se que pedo, hay otra casa verdad, igual que esta, verdad que hay otra casa igual que esta y me la pasé, si verdad? Como chinga, banealo, no muy mamon, muy mamon, chingada puta verga bomba, chingada puta bomba, revergueada, suata madre, pito, pito. Ah, no mames, ah espera ya había pasado por acá, que temen, te saltaste la página en la casa, es que que casa wey, que puta casa, donde? Díganme aquí, derecha o izquierda, 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 le voy a tener que dar la derecha mañana wey, muy lentos! Ay, mo chingas! Como chingas! Como chingas! Como chingas! Como chingas! Ay No hombre Ay Pinch hijo pendejo Pinch hijo pendejo ¿Por qué no puede ser lineal? Aquí una comedia Que le dijo a Duriela Le dijo que Ay Hijo de su puta madre Pinch hijo pendejo Te odio Mavericks dice que Oye mamón yo el jueves Y saludaste a los pendejos Que les llegó la sub Ay pero si vas a quedar registrado Si vas a quedar registrado Pinch hijo pendejo Vas a llorar Pinch hijo pendejo Ay neta vas a llorar Porque saludé a otra gente Pinch hijo pendejo Es que perdón Me saca de quicio El puto juego Wey a la verga Es que Es que mira Es que mira Estos pendejos Deberían tener en mente A los streamers La gente en verdad Quiere ver a alguien Dando vueltas No pendejos Pinchis desarrolladores Imbéciles 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 Pa' donde verga c' es Pa' donde verga c' es Imbéciles Es ahí Es ahí Es ahí Es ahí Ya le di la vuelta A este puto lugar A la verga Pede Tus trips me hacen Distraerle por cierto Nunca terminaste El estrellos Si lo terminé en Twitch Fake fan Si lo terminé en Twitch Chico Pendejo Pendejo Chico Pendejo Wey De a tiro Chico Imbécil Pues ya quítalo A la verga Pendejo Pues es que tampoco Puedo tirar la toalla Ya nomás Faltándome Una puta página Oye el de la carta Anterior Deja Ahorita lo bajamos De su nube Mire Pata chueca Pelón Cara llorando De risa Cara llorando De risa Cara llorando De risa De risa ¿Y allá? ¿Y allá? ¿Cómo chingas? 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 Mira Todo eso de allá También Ya lo recorrí Wey Pinch Juego Pendejo Pinch Juego Pendejo De a tiro Wey Mira 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 Chica Gran madre Pendejo 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 Imbécil Ya Ya Deja de Si tuvieras que crear Tu propia OneCoin ¿Quiénes son los afortunados? Mira Mira Ningún puto Lago Voy a voltear Porque ya se Verguea Pendejo 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 Pinche puto Juego Imbécil No mames Creo que lo ayer No mames Definitivamente Creo que lo ayer Tiene que estar aquí Wey Tiene que estar aquí Por favor No mames Escondido Hasta su puta Verga La de No What La de Que Alfonso Barrera Dice que Como cuando Eres un Patachueja Pinche Juego Pendejo Pinche Juego Wey Puro Tirarte Ruido Te Este pinche hijo Me está vomitando En la puta Jeta La verga Chico Pendejo A la verga Hello What happened Y por qué Siempre sale Blow Isle Studios Presenta Orgullosamente Shut up Shut up Shut up Shut up No one cares Shut up Where the fuck Do I go Where do I go Fucking shit Stupid Fucking dumb Stupid Super ass Shit Dumb Mother Bitch Son Fuck Ay no Que hueva Pa donde es Jesus Jesus Christ Oh my god Por qué Tiene que estar Tan pinche Grande Jesus What the fuck Is it Oh my god What Ya lo acabaste Neta Chico Pendejo Juego Pendejo Hello Entra Ya se Ya se Ahí sale La bruja Ya ganaste We Y por qué sigue saliendo Blue Isle Studios Proudly Presents Chico Pendejo Mal hecho Hello Hello Manuel Elmira Memes Dice que Blue Isle Studios Proudly Present Si Porque lo traes Pirata No creo Ay no Ay no Porque no puede ser Lineal A la verga Porque estos Pinches Jocos No Ah ya Para ya Para ya Cállate Cierra El Pinche Jocico A la verga Ve a la torre A la torre Ja A la torre Quiere que vaya a la torre A la torre Oye A la torre A la torre Wey Ay no 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 Y ahora soy ingeniero ¿Qué ha da verga? Ay Ay, ay Ay, ay, ay No, no, no O en vez de perder el puto tiempo Ya podía estar prendido todo desde el principio En vez de perder el puto tiempo O en vez de perder el tiempo Prendiendo la luz En vez de perder el puto tiempo Prendiendo la luz Pudieron diseñarlo de que ya estuviera prendido Perdón, es que Qué coraje me da, güey Puta pérdida de tiempo No, es que qué coraje, güey Cóllele, ahí voy Es que da rabia, güey Me da una pinche impotencia Una rabia, güey Estrelof 27 dice que Que prendan la luz Ey, prendan la luz Pues así es el juego Pues pinche hijo pitero de mierda Pinche hijo mierdero de imbécil Puto mal hecho Mira Y con la velocidad más lenta Que su puta verga Mira, mira Mira Ay, puto la verga Todo el juego es caminar, güey Todo el puto juego es caminar Para ya quitarlo a la verga Todo el juego es dar putas vueltas Como pendejo o qué No hay mames Qué imbécil estás Dios mío ¿Yo por qué? Es que no es divertido Nomás estar caminando, güey ¿Sabes? Es el problema De los putos codos de terror Que siempre es un puto simulador De caminar ¿Sí o no? Ay, ay, ay Oigan ¿Creen que se ponga divertido al rato? Oigan ¿Ustedes creen que se ponga interesante en algún punto? Como Mira Al principio se estaba poniendo interesante Con el grito y todo Y luego puro para abajo Y luego puro cagarla Cuando tenías que encontrar las páginas Todo esto No, hombre Ay, ay, ay Oh, mira En vez de perder todo el puto tiempo así Pudieron diseñar una escalera para ir al grano O sea A ver ¿Qué entretenimiento tuvo? Darle una puta vuelta así ¿Qué valor de entretenimiento tuvo? ¿Cuál fue el valor de entretenimiento? Prender eso Dar una pinche y vueltota Y aquí Para llegar aquí Una puta pérdida de tiempo, güey O pudieron haber hecho un mejor nivel O hacer el juego más divertido, ¿no? Eja, su puta madre Aquí voy a estar como pendejo No Aguas Aguas con el morro ¿Qué morro? ¿Qué es eso? Mira, mira Ahora sí se está poniendo bueno, güey Porque todo el juego no puede ser así 2077 dice que Es un juego pendejo Está más chueca la vida real ¿Qué? 2077 dice que Deja de quejarte hijo de tu posonuda madre ¿Qué es eso? 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 ¿Qué tranza? No pasó nada, güey ¡Guau! ¡Qué amenazante, güey! ¡Qué amenazante a alguien que no te puede matar! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué amenazante! A ver ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ah, sí me mató! Pinche juego Aburrido a la verga Con razón no lo seguí jugando la primera vez que lo jugué a la verga ¡No, hombre! ¡Aaaaaaah! ¡No, hombre! ¡Ay, vete a la verga, güey!